30 segundos, siento el inicio ¡Vamos Kicharay! 3, 2, 1, tiempo No me decís nada Ay, se me fue pero... ¡Arme ya! ¡Vamos! 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 3, 2, 1, tiempo Me quieres ganar pero pongo un poco de timidez Pero la verdad que en esto va un poco de riquidez No me tiras uno de tus misiles Me quieres ganar tranquilo son tiempos difíciles ¡Está, bro! Ok, entrando en el beat Te puedo partir en esta shit Porque estoy en New York Estoy sonando como los Moe Hip En esta mierda te voy a matar No tiene causas y consecuencias Que tu ciencia no me sirve Porque te integré Te entregás al FBI Como Reddington Te parto en esta mierda En el microphone Y yo, check it out Como puede sonar en el track Real Hip-Hop Estúpid B-Flap Como los Sonic Last Day, motherfucker Y estoy sonando en este beat Que te puedes partir Así en esta mierda si lo hago más fresh Estoy en mi 4 Falcon En todo el Estados Unidos Como Mad Max Como no puedes rapear en esta mierda Si no parto en el track Yo no me siento acá un arco Pero soy el experto Yo tengo un GTR con Sparco Yeah! Oh! 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 Te vas a hundir en un río Me siento como Capricorn En esta mierda amor No te vas a salir frío La verdad que te falta No sé qué mierda Pero bueno La verdad que te entras Toda esta jerga Es la verdad que te comiste Todo el viaje Pero a vos lo que te falta Es personaje ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa mi popa! ¡Pasa mi popa! We have nothing to worry about